Hola amigos, ¿qué tal estáis? Si es la primera vez que entras en mi canal, mi nombre es Sonia y hoy lo que voy a hacer es estar dando mis primeras impresiones y probando productos de una página que descubrí hace bien poquito y que os hice un vídeo de ello, que es la página de maquilleo. Bueno, como os iba diciendo, he cogido varias cosas de las que recibí en ese pedido, que os dejaré por aquí arriba el vídeo. Vamos a ver, he cogido una paleta de sombras, no sé si recordáis, esta de Lovely, he cogido un colorete de la marca Weibo. Bueno, en fin, según vayamos probando os iré enseñando cómo ha funcionado la cosa, ¿vale? Bueno, deciros que lo primero que he utilizado, ya me he puesto mi rutina facial, y lo primero que me he puesto es esto de Technic, el Blur Stick de color Medium, que ya sabéis que me encanta, veis que es así en barra, que es para ponerlo pues en la zona donde tienes los poritos más abiertos, etc. Esto ya me lo he puesto y lo que también me he puesto es lo que os mostré de la marca Weibo, esto de Doll Highlighting Primer, ¿vale? Es un primer, esto me lo he puesto por todo el resto de la cara, menos por aquí, evidentemente, que es este de aquí, que ya os mostré en su día en ese vídeo que os hablo. Os voy a enseñar cómo es para que veáis su textura. La verdad que tiene un olor súper, mirad, es así, ¿veis? Y la verdad que, uy, perdonadme los cambios de luz, estoy en el salón, mirad, huele, tiene como un poquito de perfume, ¿veis? Queda así que, como que le da luz. Estos cambios de luz, perdón, estos cambios de luz se deben a que estoy en el salón y el sol va y viene e influye mucho en la luz que tengo aquí con el aro, etc., etc., ¿vale? Disculpan, disculpas de antemano. Bueno, como os he dicho, ya me he puesto lo de los poros, ya me he puesto este primer y ahora lo que voy a hacer, porque no cogí ninguna base de maquillaje, porque esto ponía que era primer o base de maquillaje, pero es más primer que otra cosa, ¿vale? Entonces lo que he cogido es este de Technic, el Profinish, que me encanta, que es un tipo de serum, voy a moverlo, pero que al mismo tiempo, bueno, pues es como si fuese una BB Cream, por decir así, ¿vale? Bueno, me gusta mucho, viene así en formato PAM. Y he cogido también, no recuerdo en qué vídeo fue, que también os mostré que había traído algunas cositas de Primark y había comprado un paquetito que venían cuatro esponjitas de estas, ¿vale? También quiero probarlas, no sé cómo funcionan. Yo la he humedecido, la he secado un poquito, la humedad más grande se la he quitado con la toalla, pero no sé exactamente cómo va a funcionar, ¿vale? Pero bueno, aquí estamos para probarla. Esto es así, este color. Tengo aquí mi espejito particular, porque es que si no, como que no me voy a ver, ¿vale? Y vamos a pasar a ponerlo. La esponjita no va mal, ya os digo que es como una especie de BB Cream, de hecho no me tapa bien, pues las manchitas que tengo en la piel, pero bueno, quería algo suavecito. Uy, me olvidé, un momento, ¿eh? Quería algo suavecito, no quería una base de maquillaje ahí potentorra, ¿vale? Bueno, ya está puesta. Voy a cerrarlo. Y ahora lo que me voy a poner para cubrir estas ojeritas es este de la marca Catrice, el One Drop Coverage en el tono 003. Es así, ya lo estaba moviendo antes de mostrarlo, mira. La verdad que esto es, nada, te pones una gotita y es mano de santo, pero mano de santo, ¿eh? Es así, viene así. Y yo me pongo un pelín aquí, que ya creo que me he pasado, y otro pelín aquí, ¿vale? Y aquí un poquito. Y aquí otro poquito, ¿vale? Y con la esponjita voy a pasar a difuminarlo. Bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerme un poco más en el párpado y para este voy a utilizar uno que es más clarito, que es este de Cosmia, que ya os lo he enseñado más de una vez. Me voy a poner un poquito más en los párpados para que luego se me sujeten mejor las sombras. Hoy, esta luz me está poniendo toda loca, ¿eh? Bueno, ya queda esto un poquito más iluminado. Y voy a ir retirando de aquí para no liarme. Y ahora, pues, voy a pasar ya a utilizar esto antes del colorete y todo lo demás, ¿vale? No sé qué colores me voy a poner, pero no sé si recordáis, los colores son así. ¿Veis? Son de mi estilo. Y no me voy a complicar mucho. Una cosa también nueva que voy a probar son estas dos, que también me las compré en Primark. Estas dos brochitas de aquí. Y para el colorete voy a utilizar esta, que es de la marca Better. Que es esto de aquí, más esto, pues, para el corrector y tal. Pero bueno, he utilizado la esponjita, que quería probarla. O sea que tampoco pasa nada. Bueno, lo primero que voy a hacer es ponerme... Vamos a ver... Uno más clarito, para sellar bien el párpado, como este, ¿vale? Para que no forme pliegues. Ideal. Espero que lo estéis viendo bien. Y disculparme de nuevo por las luces. Madre mía, qué locura. Estoy viendo y me molesta a mí, pero bueno. Vale, bueno, pues ya después de haber hecho esto, lo que voy a hacer es... Voy a poner un color para hacer la transición y voy a ponerme este de aquí. Mirad, este, ¿vale? A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mirad, parece que sí, que pigmenta bastante bien. Me está sorprendiendo, ¿eh? Me está sorprendiendo. Bueno, ahora voy a poner un color más oscurito aquí en el extremo. ¿Y cuál voy a poner, Sonia? Voy a poner este de aquí, ¿vale? Este. A ver qué tal. A ver qué tal. ¡Guau! ¡Guau! Mirad. A ver, vamos a coger más. Se nota bien, ¿eh? Muy bien, ¿no? Mirad. Bien. Bueno, me gusta, me gusta, mirad cómo va esto. Y ahora, lo que quiero hacer es poner, pues, en este trocito que falta aquí, uno de los colores con brillito. Pero, pero, ¿cuál pongo? Mirad. Estoy entre este, este, que ya sabéis que son los que me gustan. No sé si poner este. Voy a poner este de aquí, ¿vale? Y esto, primero voy a ponerlo con, uy, me he equivocado. Con esta brochita, ¿vale? Que es así. A ver qué tal. No sé si tendría que cogerla más plana. Voy a probar con esta. Y si no, pues bueno, siempre puedo acabar con el dedo. Uy, es muy flojita esta, me parece. Bueno. Voy a ponerla también así en el otro ojo, pero me da que, voy a tener que darle bien con el dedito, ¿eh? Bueno, aquí parece que se ve más en este ojo. De todas maneras, ya lo digo. Voy a pasar al dedito. Mirad. Con el dedito queda muy bien. Muy, muy, muy bien. Mirad. No sé si se aprecia bien ahí. Pero la verdad que me gusta, me gusta. Ahora lo que voy a hacer es ir a por las cejitas. Para esto lo que he cogido es, porque me gusta mucho y le estoy dando caña, es este lápiz que viene dos en uno del Mercadona, que viene el iluminador para la ceja y viene para pintarte las cejitas, ¿vale? Primero me las voy a peinar un poquito. Por cierto, que recuerdo que tengo que teñirme delante de vosotros estas cejas, que ya me empiezan a salir un montón las canas. No sé si lo apreciáis. Pero ya os digo yo que sí. Y que no me olvido, ¿eh? Que lo tengo pendiente, ¿vale? Bueno, no sé si recordáis que es así. Y vamos a ello. No me las pinto mucho, mucho, mucho. Bueno, esto es así. Siempre se me acaba viendo alguna canita, pero bueno, es lo que hay. Bueno, más o menos, ¿vale? Y ahora voy a darme un poquito con... A ver, sí que siempre me pasa lo mismo, yo no sé. Ahí está, mirad. ¿Veis? Perdonadme un momento, que me llaman por teléfono. Ya estoy de nuevo aquí. Luego, ya estoy de nuevo aquí, perdonadme. Bueno, como os digo, voy a ponerme ahora el toque de luz aquí en la ceja. En el otro. Veis, parece que no y se nota, ¿eh? Bueno, yo lo noto. Y vosotros, ya sé que no me podéis contestar, pero bueno. Y voy a ponerme un poquito también en el lagrimal. ¿Veis? Sí, queda bonito, me gusta. Bueno, a mí me gusta. Ya me diréis vosotros si os gusta o no os gusta, ¿vale? Ahora voy a pasar a ponerme el rimel y un poquito de color en la zona de abajo y vuelvo con vosotros, ¿vale? Bueno, por cierto, ¿qué he dicho el rimel? No, eso es una marca. A ponerme la máscara de pestañas. ¿Y cuál es la que he utilizado? Esta de Wet n' Wild, que ya os la he mostrado. Me gusta muchísimo, más Fanatic. Mirad el pedazo gupillón que tiene, me flipa. Vamos, lo encuentro espectacular. Espectacular. ¿Veis? Es una pasada. Además te cepilla muy bien, te las separa. Y luego he utilizado también este lápiz del Mercadona Retractil, que también os lo he mostrado hace poquito. Que también me encanta, como no, ¿vale? En la línea de aguas. Y ahora, lo que me queda por aquí es, vamos a ver. Me queda esto, que no lo he utilizado. Que lo vamos a poner para el rostro. ¿Veis? Uy, ahí casi no se ven los colores. Este es amarillo, este es rosa, blanco, verde. Yo voy a coger el amarillito, este de aquí. Para que se me sujete mejor el maquillaje, ¿vale? A ver qué tal. No me voy a poner contorno ni nada, simplemente esto es para que aguante más, que no manche tanto. Con la mascarilla y estas cosas. Y lo que sí voy a ponerme es colorete. ¿Cuál voy a utilizar? Este que ya os dije. De la marca Weibo, Dolkase. El packaging es genial. Es iluminador y colorete al mismo tiempo. No sé si recordáis, llevaba su espejito. Y es así como abombado. Yo creo que es cocido. Y lo que voy a hacer es así, ¿vale? Un poco en todo. Me he equivocado. Tengo que coger esta de aquí. Ahí está, ¿veis? El color. No sé cómo ponerlo, pero... Guau, guau, guau. Se nota, ¿eh? Se nota, se nota. Mirad. Sí se nota, sí. Me gusta, me gusta. Lleva luz. O sea, luz, brillo, iluminador. Y ahí la mezcla. Pero a mí me gusta. Hay gente que no le gusta que sea tan brillante. Depende también si vas a salir de noche. ¿Veis? Que le da esa luz ahí. Sí, me gusta, me gusta. Muy bonito. Y cejitas. ¿Sabéis que tengo mucha manía con las cejitas? Que se me despeinan todo el rato, todo el rato. Bueno, pues ya está. Y ahora por último lo que voy a hacer es ponerme este labial de Maybelline Superstay Matte Ink. Es este de aquí. Que ya también lo he utilizado más de una vez. El número 70, ¿vale? Sabéis que estos no transfieren a la mascarilla y bueno, la gente está, la primera yo, como loca con ellos. Es precisamente porque ahora con la, bueno, con la mascarilla como que iba a decir otra cosa, como que molesta un poco. Bueno, y pues ya está, ya está. Ya no me voy a hacer nada más. Mirad. Bueno, y ya hemos llegado al final. He aquí el resultado. Voy a deciros mis impresiones, ¿vale? Bueno, la base, la pre-base, la verdad que pone que es iluminadora y yo por aquí no me veo mucha iluminación, que digamos. Donde sí veo iluminación es aquí, en el colorete, que la verdad que me ha gustado mucho, porque no es el típico colorete mate, que siempre estamos acostumbrados a usarlo mate. Bueno, pues hay que darle ahí, hombre, luz y ya está. Me gusta, me gusta. Luego, esto también está bien para matificar. La verdad que me lo he puesto por todo el rostro y quizás, no sé, tampoco me he puesto tanto. A ver si es por esto que esto no se nota. No lo sé, no lo sé. Bueno, la paleta de sombras, qué deciros, me ha encantado. Son unos tonos muy cómodos para mí. Son tonos que yo suelo utilizar bastantes, entre marrones, rositas, morados y la verdad que me ha gustado mucho. No son muy polvorientas y se trabajan súper bien. Ya veis, no he tardado nada en hacer esto y la verdad que me gusta, me gusta cómo funciona. Luego, los pinceles que he utilizado también del Primark, también me han gustado un montón, porque quieras que no, influye mucho a la hora de trabajar las sombras. Si las paletas, hoy, perdón, si las brochitas no funcionan, las sombras, puede ser un desastre, ¿vale? Y esta también, que es con la que he puesto el colorete. Mirad qué manchada se ha quedado, ¿eh? También me ha gustado mucho la de Vetter, ¿vale? La esponjita, también, la verdad que no está mal. Lo que pasa que yo pensé que se hincharía, no sabía cómo funcionaba este tipo de esponjitas, pero bueno, hay que lavarla, evidentemente, acabo de usarla. Pero sí, no me desagrada, porque lo distribuye bastante bien. De todas maneras, habrá que probarlo con una base de maquillaje, no una prebase o un serum como es este. Así que no, con una base como Dios manda y a ver qué tal funciona, ¿vale? De todas maneras, por ahora, me ha gustado. Bueno, pues nada, dicho todo esto, espero que a vosotros también os haya gustado. Si hay algo que os gusta más, os gusta menos, dejármelo por favor en comentarios. Y si en conjunto os ha gustado el vídeo, no os olvidéis darle al like. Y si no estáis suscritos, no estáis suscritos. En serio, es gratuito, nos van a cobrar. Aquí abajo, suscribiros, darle a la campanita y YouTube, cada vez que suba un nuevo vídeo, os avisará. Dicho todo esto, solo queda que me despida. Os mando un montón de besazos para todos. Y espero que nos veamos en un próximo vídeo. Chao. Chao.